Buenas noches, bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión. Esta semana vamos a tocar un tema que tiene mucho que ver con una realidad a la que vamos a juntarnos todos los cacereños este domingo día 20 en la Marcha Rosa, la enfermedad del cáncer de mama. Contamos con información sobre ese evento gracias a la participación en este programa de la empresa Pebetero que organiza todas las actividades deportivas que se van a celebrar ese día. Os vamos a dar información acerca de la marcha para que participéis en ella. Además, contamos con un testimonio de superación personal que ha sufrido muy de cerca en su propia piel esa enfermedad. Esperanza, fuerza y ánimo para todas esas mujeres luchadoras que afrontan la enfermedad del cáncer de mama y que esta noche en Sentir Cáceres Televisión estamos con ella. Por otro lado, vamos a ponerle un poco de música porque para transmitir esperanza y alegría la música y sobre todo esa filosofía de vida de contar cosas con la música es a veces muy importante y por ello nos acompaña nos acompaña esta noche el cantautor Juan Reica que además de deleitarnos con una de sus canciones nos va a hacer un repaso de su trayectoria y eso sí de momentos muy especiales que han sido para él a lo largo de su carrera. Os recuerdo el correo electrónico de Sentir Cáceres Televisión que estáis viendo ahora mismo en pantalla SentirCáceresTV arroba gmail.com. Esperamos vuestros datos para participar en el programa, para venir a contarnos vuestras historias y para poder demostrar ese talento que tenéis. A partir de ahora desde este plató de Sentir Cáceres Televisión comienza La Noche con Ángel. Esta noche tengo el placer de sentarme con dos personas pues que nos van a abordar el tema de la realidad que tocamos esta semana en La Noche con Ángel. Hoy nos unimos a ese día, el día de la lucha contra el cáncer de mama y conmigo se sienta pues Daniel Floriano, técnico organizador de la marcha rosa que va a tener lugar en Cáceres el próximo día 20, 10 de la mañana, hora de convocatoria 10 y media frente al acuario, es el momento de la salida y el comienzo de la marcha. Muy buenas noches Daniel, bienvenido. Hola, buenas noches, un placer estar con vosotros y poder explicaros un poquito de este evento que no hace tanto ilusión poder organizar, más en la ciudad de Cáceres. Y además de para hablarnos de este evento, para conocer un poquito más de cerca esta realidad y transmitir un mensaje de esperanza sobre todo y de fuerza, pues tengo el placer de sentarme a charlar un ratito con Asun Rebollo, que es una mujer que conoce esta enfermedad porque hace muchos años la sufrió en su propia piel y nos va a contar su testimonio, su propia experiencia con muchos mensajes de fe y de esperanza para todas aquellas que estáis atravesando ahora mismo ese capítulo en vuestras vidas. Buenas noches, Asun. Hola, buenas noches. Es un honor para mí representar en cierta forma a todas las mujeres que han padecido el cáncer, lo están padeciendo ahora o por desgracia ya no nos acompañan. Bueno, para mí es un placer que estéis hoy aquí los dos. Si os parece, vamos a comenzar hablando del próximo evento al que todos los cacereños estamos llamados a participar. El próximo domingo día 20, 10 de la mañana, como hemos dicho, es la convocatoria. Daniel, a las 10 y media frente al acuario tenemos la cita, el punto de arranque de una marcha que tiene unos objetivos. ¿Cuáles son? Cuéntanos. Sí, pues tiene dos objetivos muy claros, que uno es promocionar e incentivar la práctica de actividad física en toda la población, a todos los niveles y luego un segundo objetivo que es concienciar a la sociedad de esta lacra, que es el cáncer y sobre todo el cáncer de mamas en esta cita. Entonces esos son nuestros dos objetivos principales que queremos conseguir y queremos transmitir a la sociedad con este evento. Sobre todo porque me imagino que los hábitos saludables como hacer deporte, tener una alimentación sana, tener unos hábitos de vida controlados, no solamente es algo que se quiere transmitir a la población en general, sino también porque forma parte del protocolo de las mujeres que están padeciendo esa enfermedad. Sí, claro, está claro que el OMS ha indicado que los factores de riesgo como el fumar, el consumo de bebidas alcohólicas y la falta de ejercicio son los factores principales de tener cáncer o no, entre factores genéticos. Entonces nosotros como empresas de servicios deportivos queremos incentivar lo que nos corresponde que es la práctica de actividad física y estar relacionado con evitar otros factores de riesgo como puede ser el fumar o el beber bebidas alcohólicas. Entonces está todo relacionado. Entonces nosotros como empresa queremos ir con este evento, queremos intentar ayudar y poner un anito de arena. Que son cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana, beber, beber, alcohol, fumar... Muchas veces pecamos de llevar una vida muy sedentaria, nos pasamos muchas horas al ordenador en casa o frente al televisor y se nos olvida que andar un ratito, correr, hacer algo de ejercicio en el gimnasio nos ayuda a prevenir este tipo de realidades que luego después no son fáciles de afrontar. Sí, exacto. Además que como avanza la tecnología cada vez estamos más sentados con las tablets, con los móviles, con la videoconsola y creo que es una lacra y que tenemos que intentar concienciar a la sociedad, sobre todo desde edades primarias, secundarias, infantiles, que hay que hacer un poquito de actividad física, un ratito, se puede hacer un ratito en cualquier momento, visitar el gimnasio, salir a un paseo... Hay muchos tipos de actividad física variada y de todos los gustos y intentar incentivar eso. Bueno y persiguiendo esos objetivos, Daniel, me imagino que tú como técnico de la marcha de la empresa Pebeteros, que es la que se encarga de organizar este evento, ¿habéis definido un perfil de participantes o está abierto a todo el mundo en general? Pues justamente este evento se caracteriza por no tener un perfil. Hay un montón de actividades, hay un montón de características singulares para que el evento esté abierto a toda la población. Es un recorrido muy plano, muy accesible, lo cual lo pueden hacer desde los más pequeñitos, acompañados por papás o aquellos que quieran correr, también lo pueden hacer corriendo. Incluso si a lo mejor no por sus dificultades o por tiempo no pueden hacer el recorrido, hay actividades como actividades colectivas, con bastrón, hay actividades para los más pequeños. Es decir, que es un evento que queremos que sea un día familiar, un día divertido, donde nos pasemos bien y pueda acceder toda la gente. Entonces no tenemos un perfil específico de participantes. Porque es la mejor forma, incluyendo un perfil abierto a toda la familia, de que el mensaje llegue a todos, a todas las edades, a los niños, a los jóvenes, a los más mayores, ¿no? Tener hábitos de vida saludable para prevenir esas enfermedades. Me imagino que a la hora de plantear qué actividades podemos meter en la marcha que puedan ajustarse a los distintos tipos de edades, a los distintos tipos de personas, no ha sido una tarea fácil, porque veo que es una marcha que abarca muchos tipos de cosas. Cuéntanos. Sí, es complejo. La dirección técnica es compleja porque tienes que tener diferentes factores con los cuales poder jugar. Tienes que tener las características de la población, las tendencias que hay actualmente en los deportes colectivos, en la actividad física. Entonces observamos que hay una parte de la población que le gusta hacer un deporte un poquito más competitivo y por eso planteamos hacer la carrera de la mujer, ¿vale? Aunque la carrera de la mujer está abierta también a varones, está abierta a toda la población. Y luego vimos que una gran parte de la población de la ciudad de Cáceres es mayoritariamente a partir de los 50 y decidimos hacer también la marcha para dar cabida a todos. Y con respecto a las actividades dirigidas, vimos un poquito de las tendencias que hay ahora mismo en el deporte y en las actividades colectivas de sala. Y vimos que ahora tienen mucho tirón las actividades de Zumba y Zumbastrón que están apareciendo ahora. Y bueno, pues creemos de esa forma que podemos ampliar a casi toda la población. Y con las actividades infantiles, pues por la experiencia de la empresa, que organizamos eventos, eventos, actividades infantiles, pues decidimos hacer talleres de pintacara, juegos populares, para también ligarnos con nuestra tierra y castillos hinchables y otras actividades que creemos que le van a gustar a los pepes también. El día 20, este domingo, va a ser un día para la familia fantástico porque me estás planteando un programa de actividades muy completo, muy divertido, con un ambiente lleno de energía, lleno de alegría, que es lo que, entre otras cosas, se pretende ese día transmitir, ¿no? Y que sea una convivencia deportiva y familiar agradable, ¿no? Exacto. Sí, nuestra idea es pasar desde las 10 hasta las 2 en familia, dar visibilidad a la Asociación Española contra el Cáncer, dar visibilidad al cáncer de mama y concienciar la población de esta lacra y estar ahí, estar ahí y que en familia o individualmente, pues que disfrutemos de un evento. Hemos mencionado la hora de convocatoria, 10 de la mañana, la hora del punto de arranque, que es las 10 y media de la mañana, junto, frente al acuario. Exacto. Pero me gustaría que nos definieras un poco el recorrido, para aquellas personas que no saben cuál va a ser el recorrido de la marcha en la ciudad. Pues, el recorrido vamos a salir desde Acuario a las 10 y media, como bien has dicho, se van a exponer de dos arcos. El primer arco va a salir la carrera, el segundo arco va a salir la marcha, ¿vale? Para no dificultar la salida de la carrera. Vamos a salir en dirección hacia Múltiples, vamos a ir hacia Plaza de Toro por Nancorte, vamos a deshacer el recorrido para volver por Múltiples y Cánovas, y vamos a ir en dirección a Mía de Alemania, casi hasta la rotonda de Renfe. Y vamos a volver para llegar hasta Cánovas, hasta la altura de todo, que es donde estará la meta y el hábitat de Miento. Bueno, tengo entendido que el nivel de participación está siendo muy alto, incluso más alto que otros años. ¿Qué datos tenéis ahora mismo? Pues, el último recuento oficial es que hemos superado las 5.000 inscripciones, y al ritmo al que vamos, estaremos a punto, en las próximas horas, de cerrar las 6.000. Pues, eso es una alegría. Más de 5.000 inscripciones para la Marcha Rosa en Cáceres significa que vivimos en una ciudad que está concienciada de ese problema, que es solidaria. Cáceres siempre ha sido una ciudad que se ha volcado con causas, con ayudas, y sobre todo con entusiasmo, ¿no?, y con ganas de participar y de colaborar. Definitivamente, el fin económico que tiene la marcha no es otro que recaudar dinero, ¿para qué? Cuéntanos. Sí, no, al final todos los beneficios de la organización del evento van y todos a la Asociación Española contra el Cáncer, para fomentar la investigación, para los pacientes, para los familiares, que tampoco nos tenemos que olvidar de los familiares que están al lado de los pacientes. Claro. Y intentar ayudar en lo que podamos con la asociación, y nuestra forma de ayudar es aportando todos los beneficios de la organización íntegros a la Asociación Española contra el Cáncer. Ese dinero y esa ayuda que aportamos a través de las actividades que se organizan, a través de las marchas, a través de campañas que se hacen, es un dinero bien empleado porque va precisamente para ayudar a la investigación contra el cáncer. Todavía queda mucho por hacer en ese campo y en ese terreno, ¿no? Y, por supuesto, la ayuda y los recursos que la Asociación contra el Cáncer en nuestra ciudad da a las familias, a las personas que padecen la enfermedad, pero como muy bien dices tú, Daniel, a la gente que verdaderamente les acompaña, pues es una ayuda que no tiene precio. Por lo tanto, cualquier colaboración y cualquier apoyo es importante siempre en favor de la lucha contra esta enfermedad. He leído, he visto los medios de comunicación estos días, el apoyo de instituciones locales, regionales y también, cómo no, aparte de eso, que es fundamental cuando se organiza un evento de estas dimensiones, el apoyo de voluntarios. Sí, pues al final es un evento con muchas necesidades técnicas, con mucho volumen de participantes y sería imposible hacerlo sin los voluntarios. Entonces, tenemos voluntarios por una parte de la asociación que nos ayudan, pues, a la recogida de inscripciones, a la entrega de los dorsales, que ahora, por ejemplo, entregar dorsales a 6.000 personas es complicado. Entonces, tenemos voluntarios de la asociación, tenemos voluntarios de los SCAO que nos ayudan con partes del recorrido, con la entrega de los tratamientos, voluntarios de los cursos que hacen de formación el CESPE y FOREMPLES. Es decir, tenemos un montón de voluntarios que sin ellos sería imposible porque hay mucha gente, muchas cosas que cubrir, muchas cosas que hacer y sin voluntarios sería casi imposible poder hacer este evento. Entonces, yo desde aquí les quiero dar las gracias y que estaremos agradecidos y la asociación y toda la gente, pues, encantado de que nos puedan ayudar y esperemos que sigamos creciendo. Y la enhorabuena también a esos voluntarios porque dedicar parte de su tiempo a colaborar en una causa como esta me parece que dice mucho de ellos, ¿no? Y son un ejemplo, en realidad, ¿no? Para mucha gente. Pues, Daniel, muchísimas gracias por esta información que nos has dado de la marcha. Os deseo a pebeteros, a toda la organización, suerte ese día que estaréis con toda vuestra energía ahí puesta para que todo marche fenomenal y para que todo Cáceres salga y disfrute de un día de deporte, de conciencia social y, sobre todo, de convivencia, que eso también es muy importante. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por dejarnos un ratito, poderos explicar nuestros puntos, las características de nuestro evento y, nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Una realidad, una realidad que afrontamos, que afrontan muchas familias, muchas personas que padecen, la realidad del cáncer de mama, de la cual se puede salir luchando, teniendo mucha esperanza, muchísima fuerza y un ejemplo de ello lo tengo hoy conmigo a mi lado. Es un honor, un placer para mí sentarme a charlar un ratito con Asun Rebollo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, te he saludado antes y para mí tengo que darte la enhorabuena porque conozco tu historia, nosotros nos hemos conocido anteriormente, antes de estar aquí en este plató y para mí eres un ejemplo de lucha y de superación sin igual. Yo creo que esta noche tu testimonio nos va a servir de mucho para muchas mujeres, ¿no? Pues espero que sí. Yo eso es lo que quisiera transmitir, ¿no? Que de esto se sale, que se acaba haciendo una vida completamente normal y es lo que hay que pretender. Volver a ser igual o mejor que antes del cáncer. A los 32 años fue cuando te tocó a ti ver esta realidad muy de cerca, ¿no? Tenía 33 años, sí, todavía no había hecho 34 y bueno, el año antes ya me hicieron una prueba que no se le dio importancia, pero me la repitieron y entonces se vio el cáncer, ¿no? Se vio el diagnóstico ahí, en la primera prueba que me hicieron. Y a partir de ahí me imagino que todo fueron pruebas para ir confirmando un poco todo lo que había, ¿no? En un principio casi no te lo crees, ¿no? Tú te sientes bien y alguien te dice que tienes un cáncer. Claro. Y dices, bueno, que no me lo creo, ¿no? ¿Cómo voy a tener un cáncer si yo me encuentro bien? Y luego, pues después de la incertidumbre esa y en la incredulidad de lo que te están contando, te entra el miedo. Y ya lo que te preocupa es de, bueno, esto que tengo es malo, que es lo que solemos decir, ¿no? ¿Va a ser malo? ¿Voy a salir de esta o no? ¿No? Te empieza a entrar ese miedo. Luego te entra rabia y luego yo creo que ya intentas decir, bueno, aquí hay que luchar y echar todo lo que tengas para combatir. Esto, ¿no? Como con todas las ganas, claro. ¿Fuiste la primera mujer en reconstruirte? Aquí, en Cáceres, en el equipo de cirugía plástica del Virgen de la Montaña, sí. Hicieron una reconstrucción de la mama que tenía el cáncer y aprovecharon porque era un carcinoma in situ, intraductal y, bueno, de mal pronóstico, si se hubiera dejado avanzar, que se coge a tiempo, que es una de las cosas importantes, coger a tiempo y tener una prevención. Entonces, gracias a que me lo cogieron en ese momento, pues, no fue a más, ¿no? Pero era fundamental vaciar la otra glándula, la otra mama y reconstruirla, claro, porque entra parte del tratamiento, la reconstrucción. Me imagino que si eso lo comparamos, por ejemplo, con los tratamientos de ahora, sí que notas una diferencia, ¿no? A ti, evidentemente, no te sometieron a tanta quimioterapia, precisamente para evitar eso, fue que te pusieron esta... Claro, a ver, yo ahora casi estoy tan desconectada del cáncer de mama ya que casi no sé exactamente lo que hacen ahora, ¿no? Yo sé que ahora no es tan agresiva el tratamiento... De la quimio. No de la quimio, sino de la cirugía. Es más conservador, se intenta conservar más la mama de la mujer. Pero en mi caso, la cirugía fue muy agresiva, el cáncer también lo era, pero fue muy agresiva y eso hizo que el tratamiento de la quimioterapia fuera un poquito más suave, que a mí no se me llegó a caer el pelo del todo, se me empezó a caer. Y tampoco me tuvieron que dar radioterapia, que me libré de esa parte, pero no me libré de perder un pecho durante un año, estuve un año sin un pecho. Y eso sí es duro, pasar eso, pero bueno. Eso tememos mucho la autoestima, ¿no? Eso hace que ese año, bueno, pierdas autoestima, lo que pasa es que todavía ese año no eres consciente en realidad de esa pérdida, todavía estás con el miedo a morir, ¿no? Entonces, eso hace que lo más importante en ese momento no sea la cicatriz que te queda y el verte mermada físicamente como mujer incluso, ¿no? Lo más importante es todavía que estás ahí, que lo malo, por decirlo en plan más vulgar, lo han quitado y tú sigues ahí. Entonces, prima eso. Luego más tarde sí que te empiezas a pensar en que sí que te importa una cicatriz, sé que te importa estar diferente. Y sí que te importa, lo que quieres es sentirte otra vez lo más natural posible, que te reconstruyan en la solución. Entonces, pues sí, es lo que buscas, ¿no? Sentirte otra vez normal. Claro, vas pasando por distintos procesos, ¿no? Al principio le das importancia a lo primero que se te viene de frente que es voy a poder vivir y tú en eso no tuviste nunca dudas, sino todo lo contrario. Claro, como no veías que realmente la enfermedad la tenías encima porque no te dolía nada, aparentemente tú no te notabas ningún síntoma, ¿no? No. Claro. Fue fortuito que me lo encontrasen porque fue en una revisión en planificación familiar. Y bueno, me comenté que se me inflamaba un ganglio de la sila y con 32 años, que en ese momento no se hacía mamografía a esa edad, no estaba en protocolo, me lo hicieron. Y gracias a esa mamografía, gracias a esa imagen por haberla hecha con 32 años, que no se hacían en ese momento, se hacían con 50 o más. Con una edad más avanzada. Claro. Entonces, pues eso me salvó, la verdad. Si no, a lo mejor no estoy aquí. A partir de ahí le da más importancia a la cicatriz, a las secuelas físicas que te quedan, que te menosan un poquito, como hemos dicho antes, la autoestima, porque toca un poco esa parte de la mujer que es quizá muy sensible a nivel emocional, ¿no? Sí, eso es un proceso porque, ya te digo, ya al principio tenía dos niños pequeños, yo lo que quería era que me quitaran el cáncer y lo erradicaran y yo seguía. Luego ya va pasando diferentes fases, eso va pasando y algo que tiene que ver con lo que él hablaba, que me ayudó mucho, pues fue un poco también centrarte en que te tienes que cuidar el día a día. Tienes que comer sano, intentar dormir bien, que cuando estás preocupada y ese estrés no duermes bien. Claro. Dormir bien, comer sano y hacer deporte. Y salir a caminar, yo caminaba mucho, era lo que más me gustaba hacer. Y eso te ayuda a seguir. Hábitos de vida saludable que te ayudan a seguir hacia adelante. Totalmente, es fundamental, ¿no? En el camino. Y luego a nivel emocional he recogido algunas frases que las he hecho muy tuyas. No hay que hacer un drama. No, ni hay que ponerse aquí un cartel, tengo cáncer, ¿no? No creo que el cáncer cuando hay que prevenirlo, hay que tratarlo, pero también te tienes que olvidar cuando ya estás bien de... Que hay gente que lo tiene como demasiado presente, según mi manera de verlo, ¿no? Que vale, que somos algo más que un cáncer. Hemos tenido cáncer, pero no somos un cáncer andando por la calle. Y a mí me parecen genial las iniciativas que se tienen y las asociaciones, porque gracias a ellas se investiga. Y es fundamental para la investigación y para que avance todo. Pero yo, por ejemplo, no solicité la ayuda de la psicóloga. No sé por qué, yo no lo hice. Pero sí que animo a gente que a lo mejor no pueda o sea de otra manera de ser, que sí, que están ahí, que le brinden ese apoyo y que hay que tirar para adelante con los medios que se tengan. Hay veces que somos unas personas más resolutivas unas que otras, pero la asociación hace un papel fundamental. La asociación, además de dar apoyo psicológico, hace unas dinámicas extraordinarias en grupo, donde las pacientes que tienen esta enfermedad ventilan mucho emocionalmente. El factor distracción también es muy importante, ¿no? Distraerse, estar entretenida, sentirse realizada, sentirse útil también, ¿no? Sí, yo creo que cuanto antes uno retoma las actividades normales de su vida, antes se recupera. Yo estaba trabajando, encima trabajaba en cirugía plástica, en una planta donde se atendían también multitud de cánceres, no solo de mama. Y yo quise trabajar cuanto antes, no agoté el tiempo de baja, porque yo no me sentía mal, yo ya la cicatrización de las heridas estaba bien, y yo lo que quería era trabajar, entretenerme y hacer mi trabajo normal y mi vida normal, atender a mis hijos y, nada, seguir con todo el ánimo, claro. Claro que sí. Asun, hemos hablado de hábitos saludables durante el proceso, que es muy importante, una actitud positiva ante la vida, no dramatizar, pero también hay otro factor importante que es confiar mucho en tu equipo médico, ¿no? Depositar en él esa confianza, porque sabes que están trabajando, que tenemos recursos muy buenos hoy en día, muchos avances científicos y que estamos en las mejores manos para poder encontrar una solución a esto, ¿no? Yo desde luego puse toda mi confianza en el equipo de cirugía plástica, que era mi unidad además, y desde luego tengo que decir aquí que yo confié totalmente en el cirujano plástico Víctor Salinas, que para mí fue fundamental, ¿no? Vamos, eran compañeros de trabajo, pero también eso tenía su parte dura, ¿no? Y claro, cuando tú confías en el cirujano que te va a atender o en el médico que te va a atender, es mucho más fácil establecer ahí esa confianza, ¿no? Yo creo que es bueno. Y el ser personal sanitario a ti también te permite tener un contacto un poco más cercano con esas mujeres con las que desarrollas mucha empatía, ¿no? Habláis mucho, ellas te preguntan, ¿no? Yo es inevitable, tú has sufrido un cáncer de mamá y si, bueno, estuve una temporada, ahora no trabajo en plástica, pero cuando estaba en cirugía plástica de enfermera, que luego estuve de enfermera después ya de todo ese proceso, claro que hablaba mucho con las mujeres porque, a ver, ¿quién va a entenderte mejor que alguien que ha pasado lo mismo que tú, no? Claro. Y hay preguntas que no se le hacen a nadie. Y comentarios que a lo mejor cuesta a tu pareja o a tu amigo o a tus hijos, ¿cómo le voy a decir? Y me preocupa esto. Muchas decían, pues sí, me han quitado el cáncer, pero yo ahora me preocupa quedar mal, ¿no? Y digo, normal. Claro. Entonces hablábamos, teníamos confianza y, hombre, se hacía una labor, aparte de ser la enfermera ahí, pues sí, un poco de apoyo, ¿no? Moral, por decirlo de alguna forma, sí. Hablaba mucho con las mujeres y se sentían muy bien, lo agradecían. Por eso las asociaciones, los psicólogos y la gente que está trabajando ahí, pues ese ofrecimiento a personas no se atreven. Yo no quise, pero hay gente que no se atreve a pedir ayuda y le viene bien hablar y, sí, es muy importante poder hablar con tranquilidad de lo que pasa. No es nada raro. Durante muchos años tener un cáncer era un tema tabú. No estabas bien visto, ya estabas marcada, ¿no? Era un estigma, ¿no? Tú has tenido cáncer, ya esta persona, no sé, algo negativo, ¿no? Ya de entrada. Pero ahora creo que se superan cada día montones de cáncer. Venía ahora mismo en el coche oyendo la radio y decían que cada hora tres mujeres se enteraban que tenían cáncer. Y, bueno, yo estoy aquí, han pasado 21 años y sigo aquí. O sea que, bueno, y creo que hago una vida normal y estoy normal. Y la mayoría del tiempo me olvido que lo he tenido. O sea que... ¿Se puede salir del cáncer? Se puede. Se puede salir del cáncer. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces hasta ahora? Pues yo creo que ha mejor. Porque el que te pase una cosa tan terrible en tu vida que parece que... A ver, todo el mundo sabemos que no tenemos que morir un día, pero el que parezca que te ponen ahí la papeleta tan cerca, ¿no? Pues hace que la escala de valores cambie. Entonces, cosas por las que antes discutías o te parecían mal o que le dabas mucha importancia a tonterías, pues esa escala cambia radical. Y creo que le pasa a la mayoría de la gente que tiene cáncer, ¿no? Que cambia. Te vuelve una persona más, no sé, más positiva quizás y dándole sobre todo valor a lo que realmente tiene valor y quitándole mucho hierro a cosas insignificantes del día a día que nos preocupamos por cosas importantes. Otra de tus frases es, lo que no mata te hace fuerte. Sí, totalmente. Yo creo que sí, que no sé, yo he sacado esa fuerza. También tenía muchos motivos, ¿no? Cuando tienes niños pequeños y eres madre, yo creo que eso es suficiente motivo para luchar, ¿no? Y es verdad que no te mata, te cambia, pero yo creo que te tiene que cambiar para bien, hombre. A ver, no todos de color de rosa como los lazos del cáncer, ¿no? Y se pasa mal, pero es un proceso que tiene un inicio y tiene también un fin el proceso. Y tiene luego, pues, bueno, cuando ha salido de un cáncer tiene una recompensa que sigues ahí y que creo que no es una enfermedad del todo incapacitante como puede ser alguien que pierde la posibilidad de caminar o de ver o de oír o de... El cáncer, bueno, tiene sus secuelas, pero de mamá, pero hay otras cosas peores, creo yo, ¿no? Yo lo intenté ver así. Si alguien le ayuda esto, pues, desde aquí lo digo, ¿no? Que hay que ver la mejor parte de lo malo que te ha pasado, que es malo, que no le voy a quitar importancia, ¿no? Que grave, pero bueno, se sale. Claro que sí. Y agradecida especialmente a mucha gente que te ayudó en ese momento, ¿no? Por supuesto. Aparte de tus hijos que fueron el motor por el que luchabas, imagino que familia, amigos, compañeros estuvieron ahí arropándote, ¿no? Bueno, en el inicio del todo fueron mis compañeras de trabajo, que son compañeras y amigas, ¿no? Porque están ahí cerca y rápidamente te arropan y además nos enteramos casi juntas porque íbamos... Estas cosas que hacemos las enfermeras, vamos hoy a la revisión que nos toca, ¿no? Y vamos juntas. Entonces, en primer lugar, mis compañeras, mi familia, por supuesto. Lo que pasa es que con la familia, a mí me pasó y creo que le pasa a más gente, intentas no disgustar tanto a la familia. Entonces, intentas a ver si se lo digo cuando lo tenga claro, a ver si se lo digo de una manera que... Que tú sabes que puede reducir un poco el impacto. Yo, claro, es una... A ver, cuando te enteras como yo, cuando te encuentras bien, dices, bueno, el sofocón que les voy a dar ahora... Y yo ahora mismo estoy bien y ellos no sé... Ellos lo pasaron quizás tan mal o peor que yo, sin saber qué me iba a pasar a mí, ¿no? Tú sabes lo que te está pasando, sabes cómo te estás sintiendo, sabes si te duele, si no te duele. Ellos no saben lo que tú estás viviendo y ellos tienen más incertidumbre que tú, si caben. Entonces, te da... Yo me daba... Le tardé en contar a mis padres que tenía el cáncer. Hasta que no tenía el diagnóstico claro, no se lo dije a mis padres. Bueno, tenía un gran apoyo en el trabajo y en mis amigos. Fuiste muy fuerte, lo superaste con todo lo que había a tu alrededor, el cariño de la familia, de los compañeros, el motivo de seguir luchando por tus hijos, fundamental. Y hoy estás aquí para contarlo y para dar un testimonio a todas esas mujeres que están afrontando esa realidad y transmitirles que se puede afrontar esa realidad, se puede seguir hacia adelante y no perder nunca la esperanza. Ese es el mensaje que esta noche, tanto Asun como Daniel, han querido transmitirnos en Sentir Cáceres Televisión y de nuevo invitaros a participar, a que salgáis a esa marcha este domingo día 20. Volvemos a repetir las horas, Daniel. 10 de la mañana, hora de convocatoria, ¿verdad? Sí, exacto. Y la hora de salida... A las 10 y media desde Acuario, desde Cánovas. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Ha sido un placer. Gracias. Y ahora continuamos en el programa, pues hablando desde otra perspectiva distinta, más artística, más musical. Nos vamos al mundo de los cantautores y nos acercamos a uno de ellos concretamente. Nos espera Juan Reica. Esta noche tengo el placer de poderme sentar con uno de los cantautores para mí más especiales y vamos a descubrir esta noche por qué de nuestra ciudad y de nuestra región. Bueno, pues lo vais a conocer, entre otras cosas, porque ha tenido un verano donde ha podido disfrutar de su público por distintos sitios, por distintos pueblos de Extremadura. Pero además, aquellos que os gusta la música en salas y en locales de Cáceres, lo recordaréis cuando hace ya algunos años, con su guitarra, tocaba en algunos sitios aquellas canciones que él componía y con las que trataba desde aquella madurez, desde aquella época o etapa de su vida, contarnos lo que era para él el amor, las historias de amor, de desamor y lo cotidiano de la vida. Hoy me siento con una persona con una gran sensibilidad y mucho talento artístico, no solo como compositor y cantautor, sino también como alguien que musicalmente aporta mucho a obras de teatro que están teniendo bastante peso en Extremadura. Muy buenas noches. Juan Carlos Reica, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias Ángel, sobre todo por esta presentación que me hace sentirme mejor persona o algo así por el estilo. Bueno, yo tenía ya muchas ganas de sentarme contigo, entre otras cosas porque, como he dicho antes, tú arrancas desde muy niño empieza tu vocación artística. Sí. Te gustaba pintar, te gustaba cantar, incluso contabas ya historias a través de la música. Sí, así es. Yo desde bien pequeñito lo primero que hice fue pintar y recuerdo que los sábados, lo típico, soy muy cacereño, pues los sábados había un cocido en casa de mi madre o de mis tíos y yo iba a ir vendiéndoles mis dibujitos. ¿Para qué iba? Para comprarme una guitarra. De hecho, mirad, esta guitarra que está tan hecha a polvo es la primera guitarra que me compré en mi vida y con la que sigo actuando hoy día. Y bueno, así empezó todo a gestarse en los cocidos de casa. Bueno, a los 15 años empiezas a tocar la guitarra, ¿no? Sí. A los 15 años me compré la primera guitarra y bueno, ahí empezó ya mi inquietud por la música, por los cantautores. Acababa de grabarse el disco mano a mano de Silvio Rodríguez y Aute, que fue en el año 93. Y bueno, a los 15 años, estamos hablando del 95, el que quiera que eche la cuenta. Y me llamaba muchísimo la atención las melodías, las letras y bueno, fue algo que me enganchó. Quería tocar ese tipo de canciones, esas canciones y esa fue mi escuela de guitarra. Te dejabas llevar mucho por las letras de los grandes cantautores de Extremadura, ¿no? Sí, también por los grandes cantautores de Extremadura que los tenemos. Tanto a Pablo Guerrero, a Luis Pastor, evidentemente estaba también Luis Regidor, que también lo escuchaba porque es el padre de un amigo mío. Y bueno, otro tipo de cantautores que tenemos en España como Chicho Sánchez Ferlosio, que también tiene unas letras maravillosas que a día de hoy se siguen reciclando y sigue cantando gente como Silvia Pérez Cruz. Son de rabiosa actualidad. Paco Ibañez, siempre me ha encantado, desde su puesta en escena con esa silla, sale con una silla en el escenario y sobre la silla coloca su pierna y encima su guitarra y un montón de cantautores que tenemos la suerte de tener esa riqueza cultural. Claro que sí. Y tú en aquella época de tu vida, muy jovencito, ya eras capaz de absorber muchas de las cosas que ellos ya hacían, ¿no? En sus temas, en el estilo, pero sin embargo ahora la esencia de Juan Reica es una mezcla de la ascensión francesa y también de otros estilos, ¿no? Que has querido fusionar ahí de alguna manera y hacer un estilo mucho más personal, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo nunca me planteo qué es lo que quiero hacer, sencillamente las cosas van saliendo y bueno, dentro del mundo de los cantautores, que bueno, ahora hay una nueva ola también de cantautores, pues siempre me ha gustado más la parte escénica en la que engancha, la parte cabaretera. Javier Cráez es un cantautor que me gusta mucho, Brassant también, con la mala reputación. Me gusta dar un tipo de mensaje, evidentemente los cantautores y cualquier persona, cualquier artista tiene un discurso y un mensaje, pero me gusta que el directo y que la gente, que sea más interesante y en una actuación indirecta que escucharla en un disco. Y ese estilo se ha ido forjando así, de la canción francesa ha cogido muchas cosas y de todas partes, o sea, y de todos los tipos de música también. El Sweet me encanta, el Jazz Manus. Edith Piaf también te gusta. Edith Piaf también me gusta, Jacques Brel me encanta. Últimamente escucho mucho El Cabrero, por ejemplo, El Tango me encanta y tiene uno de los mejores discos de tango que he escuchado, que es Tango al Sur, del Cabrero, que sobre todo canta flamenco, pero como cantante de tango os lo recomiendo a todo el mundo, es asombroso lo bien que lo hace. O sea, que bueno, me gusta lo bueno. Juan, y debe haber una actitud en ti mismo, como artista y como persona, cuando tú decides fusionar distintos géneros musicales, después de haber bebido de otras fuentes, de esos cantautores que hemos mencionado antes, para decir, bueno, voy a romper con la cotidianidad. Eso es algo que se refleja mucho en tu trabajo, tú rompes mucho con eso. Quieres siempre transmitir un mensaje más allá de la tristeza o de la melancolía que podamos tener en el día a día con los problemas que todo el mundo tiene. Bueno, no es que quiera transmitir un mensaje de alegría contra esa tristeza, sino que, bueno, todos buscamos ser alquimistas y llegar a la piedra filosofal y a mí lo que me gusta realmente es esas tristezas que tenemos en la vida, que son comunes a todos, porque todos las padecemos, a todos nos toca de cerca una desgracia, o sea, no quedarnos ahí. A todos se les puede sacar un poco de jugo y no como algo, esa es mi intención, sacarle jugo a esta situación tan escabrosa, sino, oye, hay que tirar para adelante y podemos, y a partir de ese momento nos podemos superar con otra lectura, otra visión de esa situación que compartes con un montón de gente, no estás solo. Claro. Decíamos antes que a Juan Rey que le hemos visto actuar en salas, en locales, en Cáceres. Ya en el año 2011 tengo aquí que actuaste en La Habana, en los domingos de Madainez. Madinex. Y hablabas ya de temas como el amor, el desamor, incluso contabas que hacían gracia las desgracias que contabas a la gente, ¿no? Porque tú siempre le has querido tener un poco con humor a las canciones. Pues he tratado, por lo mismo que te decía antes, de darle un poquito de humor a las canciones, sobre todo porque defiendo a ultranza el directo y eso es algo que se vive en el momento. Claro que sí, el humor me encanta y sí que he cantado mucho y me gusta mucho escribir sobre el desamor porque me parece bastante gracioso. Siempre veo un montón de amigos, amigas, que de repente su relación se ha acabado y que están hundidísimos o hundidísimas en la miseria y a todo el mundo le sucede eso. Hay una igualdad, hoy día hablando de la igualdad que está tan en auge y tan de moda, evidentemente todos sufrimos lo mismo, ya seas trans, hetero, homosexual, lo que sea. Todos con el desamor es algo que nos une, ese dolor. Y bueno, algo que nos une pues tenemos que festejarlo, ¿no? Claro, efectivamente. Y sobre todo porque lo piensas y dices, siempre en algún momento de nuestra vida, en temas de amor, de desamor, de fortuna, etcétera, etcétera, hemos tenido una canción con la que nos hemos identificado un poco más, ¿no? Es como que nos ha acompañado en ese momento de nuestras vidas, ¿no? Y seguramente que tú, muchas de las canciones que tocas te han acompañado o han marcado un capítulo importante en tu vida. Sí, sí, evidentemente todas. Las canciones siempre que salen de uno, pues evidentemente no me inspiro en mi propia vida para hacer las canciones, sino eso sería exponerme demasiado a... o sea, el tema de la vida personal siempre hay que separarla mucho de lo que es tu vida artística y tu discurso. Pero irremediablemente van de la mano y sí que te pasas en una situación que te ha pasado a ti o que le ha pasado a tu vecino, a tu vecina o a tu amigo y a través de esa situación pues le exprimes un poquito y sale ese zumo que acaba saliendo una canción. Todas son, para mí, importantes. Todas y cada una de ellas. Y las que no son importantes no las canto, porque no siempre haces algo de lo que te sientes orgulloso, también es verdad. Bueno, durante años, desde el 2011 hasta hace muy poco tiempo, incluso todavía, sigues ejerciendo tu carrera artística como cantautor, ¿no? Sí. Que, por cierto, te ha dado grandes satisfacciones. Has tenido la oportunidad de presentarte a certámenes donde has conseguido pues un reconocimiento, premios finalistas, te ha permitido también crecer, ¿no? Y conocer a mucha gente en este mundo de la música, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me siento afortunado por ello. Por ejemplo, recuerdo uno, el Certamen Nacional de Melilla fue, ¿no? Sí, eso fue en el año 2014. Y nada, lo típico. Mandé un par de canciones y me llamaron y, oye, mira, que está seleccionado aquí para el Certamen Nacional de Cantautores Ciudad de Melilla. El último año que se hizo fue en el 2014. Entonces, y bueno, fue una alegría que siempre dicen que nadie es profeta en su tierra. Quizás sea verdad. O sea, he tocado más veces fuera de Cáceres que en Cáceres. Pero bueno, lo de Melilla fue una alegría porque evidentemente en este gremio uno se siente abrigado cuando comparte tiempo, vivencias también, con gente que se dedica a lo mismo que tú y que pasa las mismas alegrías y también las mismas cenas. Y bueno, conocí gente muy buena que hoy en día está triunfando mucho y aparte nuestros padrinos, como te comenté, también fueron Javier Ruizval y Pedro Guerra, con el que he coincidido en dos certámenes además. Y bueno, también los escuchaba cuando era pequeño. Para mí el compartir un ratito con ellos y el teatro con ellos fue una experiencia maravillosa y te anima a seguir haciendo canciones, la verdad. Oye, ¿con alguna canción te has declarado en el amor a alguien o te has querido expresar a alguien en el terreno sentimental que me puedas tocar ahora mismo que tienes aquí en la guitarra? Una canción que sea especial para ti. Sí, todas son especiales. De aquella época me refiero en la que empezabas, de cantautor, por ir haciendo un poco un recorrido, ¿no? La verdad es que no te puedo acompañar en esta idea porque casi todas... Solo hay una canción que he hecho de amor, creo. Hombre, hay más. Solo hay una canción que para mí sea importante, es íntima, por supuesto, y casi todas las demás me han salido del desamor. O sea que no quedaría bonito cantarte una canción sobre el amor cuando estoy diciendo, por favor, dejémoslo. ¿Sabes? Y aunque, bueno, dejémoslo o que se dejen los dos que estén involucrados en la historia. Pero siempre procuro meterme, eso que hablábamos del teatro, siempre procuro meterme en el personaje, en primera persona, sobre el que lleva el hilo conductor de la canción. Pues venga, te escuchamos, cuéntanos un poquito de ese tema. Y mientras yo voy a recordar que, bueno, Juan Reica, además de compositor, también ha dedicado su faceta profesional y la dedica a ponerle música a obras de teatro, que es una labor también muy enriquecedora, que quizás no es la que precisamente más de cara al público te mantiene en esa faceta, pero sin embargo es una de las facetas que también te ha permitido crecer muchísimo, ¿no? Pues desde luego que sí. A mí me encanta, además, hacerlo. Y tengo la suerte de que, bueno, el otro día hablamos por teléfono y muchas veces he estado en el momento adecuado y en el sitio adecuado y la verdad los últimos proyectos que me están encargando me hacen muy feliz porque me dan bastante libertad. Antes me pedían algo concreto. Como cantautor me pedían, sobre todo, que hiciera canciones con letra y música y, bueno, las últimas, sobre todo, las últimas son instrumentales, cosa que también, evidentemente, te hace salir de tu territorio de confort. Claro. Y, evidentemente, ante una situación como esta, pues uno se crece. O sea, siempre dices, ¿de dónde hay 20 canciones más y tengo un plazo para hacerlas de dos o tres meses? Saldrán, serán diferentes entre sí estas canciones y, bueno, la verdad es que yo pienso lo mismo que Picasso en este momento. Si me pilla la inspiración, que me pille en el estudio y trabajando, trabajando las cosas salen, pero hay que trabajar. Bueno, por mencionar algunas de estas obras, Farsantes de ida y vuelta, que se estrenó en el Festival de Teatro Clásico en Cáceres, Horacio el Inmortal, del 2018, Celestina, la tragic clown media o Plasticoceno, ¿no? Sí. Son obras que conocemos mucho, que hemos ido al teatro y que nos gusta todo este mundo del espectáculo, donde él, precisamente, se ha encargado de ponerle esa música tan estupenda, ¿no?, que disfrutamos en ella. ¿Cómo ves el panorama para los cantautores en nuestra región? ¿Qué perspectivas tienes, ahora que ya llevas un tiempo dedicándote profesionalmente a esto? Bueno, el panorama tiene una doble lectura, siempre. O sea, ser cantautor tiene algunas ventajas. O sea, yo también te comenté que estuvimos hablando antes de venir a esta entrevista, lo mismo los del otro lado de la pantalla, no lo saben, pero que he tocado con diferentes formaciones, he cambiado mucho de nombre y el otro día, pensándolo, digo, ¿por qué ha sido esto? Yo digo, bueno, yo seguramente quería formar una banda. Claro. Pero, ¿qué pasa? La gente falta los ensayos, con lo que, como la gente faltaba los ensayos, acabé tocando con un pedal de loops o bucles, que me gusta mucho a mí el castellano y son bucles, y de repente empecé a trabajar un poco más en las facetas de cantautor, de imagen solitaria y tal. ¿Qué perspectivas tiene dentro de nuestra región? Hombre, dentro de nuestra región tampoco estamos en Madrid. Hay algunas ventajas, como que no somos muchos para compartir las actuaciones, pero sí es verdad que la promoción que se nos da, pues tampoco es la adecuada. Si llevas un... ser cantautor normalmente está relacionado, aunque no del todo, pero mucha gente tiene esta idea de que el cantautor es alguien que va solo con su guitarra, puede ser así, puede no serlo, pues un territorio en el que nos sentimos muy cómodos es en los locales pequeños, aunque a mí los teatros me encantan, como a casi todos, pero un local pequeño. Y en Cáceres, pues no disponemos de muchos sitios pequeños en los que ir a tocar, y eso, pues, es un agravante. Ahora dicen que iba, no sé qué ley había cambiado, con el que de repente se iban a permitir los conciertos en locales, pero bueno, yo me pregunto si los propietarios de esos locales querrán facturarlos. También me pregunto qué problema hay con la facturación de las actuaciones en directo. O sea, si un empresario no tiene una licencia, es posible que si te facturo una actuación tenga un problema legal. O sea, que realmente hay muchos factores que intervienen en este tipo de cuestiones. Pero creo que en Extremadura sí que se pueden hacer muchas cosas. Hay muchos pueblos y gracias a ello podemos ir por muchos sitios. A veces la cosa está difícil. Hay mucha separación en Extremadura, a veces de un pueblo a otro. Está muy bien ir a una actuación a tal sitio, dices, qué bien, pero luego dices, hostia, tarda un montón en llegar. Es a una hora que lo más coherente es que me quede allá a dormir. Si vas con músicos, llevas músicos también. O sea, que yo creo que sí, que con ganas y con ilusión todo se puede hacer y sobre todo con eso, con ganas. Creo que Extremadura es un buen sitio y yo por eso estoy aquí. Y además a ti te encaja muy bien el traje rural. Me explico, acabas de decir, el artista en Extremadura que tiene que hacer recorridos por tantos pueblos, incluso quedarse allí y demás. ¿A ti te gusta esa conexión entre la música, la naturaleza, los enclaves históricos? Porque estamos viendo en esta entrevista vídeos tuyos de actuaciones donde precisamente aprovechas esos enclaves y esa fusión también es muy bonita, me imagino, para un cantautor. Hombre, por supuesto. Habrás llegado a estar en pueblos maravillosos, en plazas y en rincones de ensueño. Sí, sí, sí. La verdad es que no me puedo quejar. Vamos, yo creo que a nadie le disgusta el ir a un pueblo bonito, a un escenario precioso también, que la mayoría de las veces está allí puesto. O sea, que todo hay que negociarlo, ¿sabes? Antes de una actuación tú negocias las condiciones y sí que es muy bonito, pero no nos olvidemos de que también es un trabajo. O sea, no es lo mismo tocar, que a mí me encanta tocar por placer. O sea, lo hago muchas veces que tocar por trabajo. Yo por placer puedo tocar un día, el día que yo quiera y a la hora que yo quiera. O sea, pero cuando trabajas está muy bien el tema de viajar, en la tele lo sabréis mucho también, pero cuando es trabajando, pues lo mismo ese día no es el que mejor te viene o tal cual, pero desde luego todos los trabajos tienen sus cosas bonitas y sus cosas feas. Lo que está claro es que la imagen que mucha gente tiene del artista, como que bien todo es un camino de rosas, vas de aquí para allá disfrutando de un montón de sitios, de enclaves, de pueblos, de público. Claro que sí que es maravilloso, pero también es una vocación y es un trabajo. Todo el mundo tiene luego su vida, su familia, sus cosas y a veces si te sientes solo en ese camino, en esos kilómetros que tienes que hacer, no puedes llevarte contigo tu sofá, tu sillón o tus libros. Un camino de rosas, pero también un camino con espinas. Sí, como las rosas tienen espinas, pues nos llevamos la rosa al completo, de las que huelen, no de las de plástico. Esto es una rosa de verdad entonces, ¿sabes? Bueno, y proyectos. Sé que pronto podremos ver un proyecto bastante interesante que poquito a poco vas elaborando con mucho mimo, con mucho esmero, que se trata de un libro-disco, ¿no? Sí, sí, sí. Así... Un concepto muy nuevo, ¿no? Bueno, tampoco es tan nuevo. Estoy investigando y la verdad es que te metes en Google a ver el tema del libro-disco, lo estoy diciendo bien, libro-álbum, evidentemente te salen un montón de referencias, y yo creo que es un concepto que se adapta bastante a los tiempos que corren, porque hoy día la música, para empezar, siendo coherente con el discurso que hemos estado llevando, yo abogo por el directo, y por eso después de tantos años quizás no he tenido un disco, pero también es verdad que es necesario tener un disco como tarjeta de presentación, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene hoy día un reproductor de CDs en su casa? O sea, de verdad que ya no llegan al 20%. O sea, con lo de que sacar un disco es algo muy simbólico. He tenido varias ideas del formato de ese disco, pero claro, aquí si nos va a ver la gente no voy a... Las ideas vuelan y te las pueden quitar, así que no voy a decir nada. Pero quiero que sea un libro-disco, porque si la música suele estar en diferentes plataformas y la gente pueda acceder a ellas, incluso con una descarga, mucho más cómodo lo de no llevar nada, bien es verdad que es bonito tener algo en tus manos del artista que te gusta o de una persona en la que coincides en ciertas ideas o sencillamente porque disfrutas con lo que haces. Y casi toda mi música viene de cosas que escribo. También sabes que hice Bellas Artes, que me gusta mucho dibujar, la ilustración, etcétera, etcétera. Y la idea es que todo tenga una coherencia. Las canciones, ver de dónde han salido, que casi siempre han sido de relatos, de un poema, de algún lugar, de estos bonitos, en el que en vez de ver las espinas nada más que hemos visto las rosas, eso es lo que pretendemos dar al público, las espinas también, pero un poquito camufladas, ¿no? Para que se sientan abrigados todos tenemos espinas. Y esa es la idea, el tener un fetiche. Un fetiche, si te llevas algo a casa que sea algo bonito. No vas a poner un CD, no tienes reproductor y lo vas a poner en el salón. Y un CD tampoco es un vinilo, que siquiera precioso el formato vinilo, ¿no? Lo abrías y lo podías mientras lo ponías en el tocadisco, lo tenías ahí abierto y el formato CD debía llevar algo más y gracias a eso me ilusionó mucho la conclusión de llegar a sacar un libro disco con relatos, con poemas y si puede tener todo una coherencia argumental, un hilo conductor, una historia, pues esa es la idea y estoy trabajando en ello. Un proyecto que incluye relatos, incluye música, incluye un poco de todo, ¿no? Sí, claro, el libro disco, el fetiche son relatos, escritos, alguna imagen y luego está, por supuesto, el disco. Y luego la opción, como el disco, pues casi todo el mundo lo usa de adorno, la verdad, está la opción, daré ahí unas instrucciones para que la gente se lo pueda descargar y llevar en sus dispositivos. Eso está muy de moda, llevarlo todo en tu dispositivo, en tu dispositivo móvil. Así es, pues ha sido un placer haber estado contigo esta noche en el programa. Espero que cuando tengas ese proyecto ya en marcha, vengas y nos lo cuentes y podamos compartirlo contigo. Y ahora sí me gustaría, sabes que esta noche estamos centrando toda nuestra atención y el esfuerzo, ¿no? Para acompañar y para darle un mensaje de fuerza y de ayuda a esas mujeres que están luchando con la enfermedad del cáncer de mama, porque el domingo es la Marcha Rosa aquí en Cáceres. Entonces, no sé, sé que en algún momento tú y yo hemos hablado de esta realidad, pues tú también te has manifestado, ¿no? Y has sido muy sensible con este tipo de realidades, ¿no? Por supuesto, a quién no le toca de cerca, a quién no le ha tocado muy de cerca esta situación. O sea, claro que estoy ahí con mi máximo apoyo y punto. Y ya está, es que no hay otra posibilidad. No me gustaría que te despedieras de nosotros, sino es tocándonos un poquito algo con música, que yo creo que es la mejor forma de despedirte en este programa y deseándote muchísima suerte en toda tu trayectoria y ya estaremos pendientes de todos tus nuevos proyectos. Pues muchísimas gracias, Ángel. Ha sido un placer estar aquí contigo. Y nada, ya que me has dicho, me había tenido preparada alguna canción así sobre las desgracias, que tanta gracia hacen. Pero bueno, viendo que siempre hay que estar, siempre hay que fluir, ¿no? Como decía Bruce Lee, hay que ser agua, amigo, pues vamos a apoyar y aportar nuestro branchito de arena con una canción que se llama Brindemos. No suelo cantarla mucho, pero... Bueno, pues voy a tocar una canción que se llama Brindemos, para que pese a lo que nos pueda suceder, creo que siempre hay una razón para brindar y brindo con todas estas mujeres y me sensibilizo con ellas. Por todos los adioses, que nunca nos dijimos y porque el marcharnos libres nos volvió cristalinos. Brindemos, por el soltar las manos y ser pájaros en vuelo, y por el irraciocinio de pisar descalzo el suelo. Brindemos, brindemos, esta noche brindemos, rompamos ir a los vasos, que sean las copas nuestro cuerpo. brindemos, brindemos, que esta noche podemos, ser anónimos fugaces que bailan como locos con la farla del pueblo. Y por eso brindemos, brindemos, lavándonos los ojos, mojando este desierto, que sean nuestros besos, la razón de este silencio. brindemos, si no hay nada que entender, pues todos brindemos. por todos los que juzgan a los otros sin dudarlo, viendo baja en el ojo ajeno, cuando el sucio está envidado. Por todos los que se quejan y están de brazos cruzados, y por todos los rumores que no se han inventado. brindemos, brindemos, esta noche brindemos, brindemos a los chismosos, cotorra y charlatanes, algo que no crean ni ellos. brindemos, que esta noche podemos, montar en una carroza, tirada por golondrinas, cantando cual gondoleros, y por eso brindemos. lavándonos los ojos, mojando este desierto, que sean nuestros besos, brindemos, la comida del pueblo, si no hay nada que entender, pues entonces brindemos. 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 nos ha demostrado que contar historias y contarlas con la música forma parte de una filosofía de vida que nos puede hacer felices a muchos. Y si además a eso le sumamos el lema de nuestra invitada, de Asun, no hay que hacer un drama de los problemas fuertes que tenemos en la vida, pues sin lugar a dudas el programa de esta semana nos queda una buena lección, una buena inyección de moral. Para todas vosotras, luchadoras que estáis ahí afrontando esa realidad, desde aquí os apoyamos. Y para todos los que seguís el programa y cada uno con nuestros problemas diarios y cotidianos de la vida, ánimo, fuerza, suerte para adelante y nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Sentir Cáceres Televisión, en la noche con Ángel. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!